Felicidades has llegado al nivel número 3 y tus glúteos son la recompensa, han cambiado drásticamente pero en este nivel van a ser más ardientes que el mismísimo sol y es que esta rutina consta de 12 semanas, lo cual vamos a necesitar una tobillera o una polaina con peso de aproximadamente 5 kilos y una mochila con un peso de 8 kilos, lo vamos a utilizar de la semana 1 a la semana 6 y de la semana 7 a la semana número 12 le vamos a aumentar 2 kilos más a esa mochila para terminar en 10 kilitos la única contraindicación para esta rutina son los pacientes que tengan prótesis de cadera para todos los demás, sean bienvenidos a la arena de Strap Academy Nivel 3 y vamos a empezar con un puente a una sola pierna en 2, 1, 1 2, que apenas los glúteos rocen la cama o el colchón 3, vuelta 20, donde quieran hacerlo 4, 5, 6, una última repetición 4, 5, 7 bajamos y cambiamos de pierna para hacer 7 repeticiones más 1 2 3 4 5 5 6 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 3 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 5 5 6 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 nueve diez cinco más once doce trece, ya casi terminas catorce última repetición quince eso, muy bien muy bien, te has ganado un minuto con treinta segundos de descanso sigues en el camino de la sensualidad así es que inhala, exhala, te has ganado este descanso muy bien puedes ir a tomar agua en este pequeño receso y sentir como tus glúteos seguirán creciendo es más, con esta rutina, una buena alimentación con paciencia y constancia tus pantalones se van a romper por tan nalgón o tan nalgona que vas a estar así es que seguimos trabajando un minuto de descanso tienes todavía recuerda ponerte la polaina en la otra pierna porque la vamos a trabajar con una patada brasileña treinta segundos de descanso recuerda tú eres mi obra de arte yo soy tú Picasso yo soy tú Miguel Ángel tú eres mi capilla Sixtina tus glúteos van a ser una obra de arte quince segundos de descanso quince segundos de descanso cinco, cuatro, tres, dos, uno vamos con la patada brasileña quince repeticiones tres, uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cinco repeticiones más yo creo en ti once doce trece catorce y una última repetición quince muy bien nos acostamos de lado para hacer una abducción a tres ángulos de cadera vamos último ejercicio llevamos la pierna ligeramente hacia atrás y vamos a hacer siete abducciones de cadera uno uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y vamos a hacer llevamos la pierna a la neutra y vamos por siete abucciones de cadera más uno uno dos tres cuatro cinco seis siete estás a punto de terminar llevamos la pierna ligeramente flexionada con rodilla extendida última siete abducciones de cadera uno dos tres cuatro cinco seis última repetición siete eso muy bien felicidades has terminado tu primera serie necesitas repetir este vídeo dos veces más para hacer un total de tres series y así terminar tu sesión de glúteos recuerda que la constancia es fundamental si lo haces con disciplina esta rutina tus glúteos van a ser tan ardientes que cuando caminas por el cemento lo vas a derretir lo vas a derretir así es que constancia y disciplina por cierto se acaba de terminar tu descanso y vamos por la siguiente serie yo sé que tú puedes yo confío en ti por cierto si te preguntas cuántas veces a la semana tienes que hacer esta rutina entonces te dejo este vídeo de acá donde te aclaro absolutamente todo y que le saques el máximo beneficio a todas nuestras rutinas los 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 Gracias.